Me resulta difícil, difícil, todo, vamos, básicamente todo. O sea, yo valoro muchísimo a las que son madres que no tienen ayuda y que tienen tres o cuatro hijos, de verdad una cosa que yo no me había parado nunca a pensar lo difícil que es todo esto, ¿no? Eso y luego, bueno, o sea, es que es como un... O sea, cocinas, comes, cambias a la niña, no duermes por la noche, en fin. Bueno, voy a llamar a mi amiga Samanta. Buenos días, amiga, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Acabamos de despertarnos las dos, ¿eh? Casi, casi, ¿eh? Yo salí aquí ahora mismo casi ya arreglándolo todo. ¿Cómo vas? Ay, pues, vamos, vamos. ¿Sabes qué me he acordado de ti esta mañana? Digo, la tengo que llamar. Porque, digo, coño, ¿yo con una niña y estoy desbordada? O sea, ¿tú con dos? Hay momentos que sí, que creo que es una desventaja y hay momentos que creo que es una ventaja, porque se hacen mucha compañía y juegan entre ellos. Ah, vale, claro. Es verdad que tengo doble faena, pero oigo y veo padres por ahí y madres que me dicen, ostras, es que me encanta, me tengo que pasar todo el día jugando con ella, con él y tal. Y están agotados y que los niños notan la falta de otros niños. Nosotras todavía podemos salir a comprar, a tirar la basura. Hechos nada. De todas maneras, Samantha, yo lo estoy pasando peor de lo que yo esperaba. Yo me imaginaba más fuerte. Es que lejos de perder peso, o sea, estoy cogiendo, o sea, me acabo de pesar y estoy en 70 y pico. Que yo me había puesto el límite en el 70. O sea, yo tengo que dejar de comer, yo que sé, no sé, yo que sé, por años, yo que sé. Es que, ¿sabes lo que me pasa? Que me levanto por una mañana y me levanto con una ansiedad. Y el aburrimiento, ¿no? También, es que, claro, la tía todavía es muy pequeñita. Es que yo con los niños no paro. O sea, todo el rato me están pidiendo cosas y que se hagan unas manualidades y que es que ahora jugaran con cosquillas y tal. Y no sé, se pasa el día volando. Pero claro, cuando son tan pequeñas como Lola todavía, tan bebé, supongo que se le pasa el día durmiendo todavía, ¿no? Esta cara con estas ojeras, o sea, he dormido una media de cuatro horas diarias. Estoy durmiendo eso. Yo creo que la falta de descanso también engorda, dime que sí. Y puede ser que, claro, estás mucho en casa y vas picoteando y vas mal comiendo. Yo creo que también el no moverse, ¿sabes? O sea, el no moverme. Yo me levanto por la mañana, estoy con la niña todo el día. O sea, yo lo que hago es estar con la niña, que la estoy mal acostumbrando porque la tengo todo el día en brazos. Además, la dejo en la cuna y se empieza a quejar la tía con dos meses y medio. Y luego me he puesto una hora diaria de gimnasia con Alex, que la estoy... Pero es que ya está, se acabó. Y luego, como estoy en un piso de 80 metros... Escúchame, yo en la parte esta de ama de casa, que yo no sé cómo la llevas tú... Yo soy muy mala ama de casa. Estoy limpiando más que nunca. Claro. Esto es tan feo decirlo igual, pero yo tenía ayuda en mi casa. Claro, no, 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 no está feo. Y ahora mismo, hoy domingo, todos los domingos, me toca el zafarranzo de combate, como decía mi madre. ¡Venga, zafarranzo, a limpiar todo! Y eso me va a tocar, vamos. Ahora en un rato me voy a poner a fregar inodoros y todas esas cosas. Oye, amiga, ¿qué estás haciendo? Porque te conozco, seguro que estás haciendo más cosas, aparte de estar en casa y cuidar a los niños, ¿no? ¿Qué haces? Hombre, algo tenemos que hacer, Toñi. Si no, las que somos tan activas nos vamos a volver locas. A las 4 de la tarde hago todos los días, de lunes a viernes, un directo, un live en Instagram, que estamos haciendo cadena de favores. Es por la gente que necesita algo en las casas y enseguida buscamos una solución para ese problema y enseguida están reaccionando la gente por Instagram, de todo. Están ofreciendo desde mascarillas, que están fabricando gente que tiene impresoras 3D en casa, que las están fabricando viseras y demás para el personal sanitario, hasta de repente asesoramiento legal, que hay un montón de gente afectada por ERTE, y pidiendo ayuda a abogados, a despachos que se están ofreciendo voluntariamente asesorar. Bueno, es muy emocionante. No sé si tienes la sensación de, sin ser alarmistas, pero tengo la sensación de que cuando termine esto vamos a necesitar ayuda. Yo soy fuerte, pero la realidad es que salí a la calle el otro día y me dio un poco de vértigo y digo, Dios mío, esto se alarga además, esto se alarga más. Sabes lo que pensaba el otro día, que es una de las cosas que quiero tratar también en el programa, en los likes que hacemos en Instagram, la gente que sufre ansiedad. Que es que yo creo que tienes que hablar de eso en tu encuentro. Yo haría una tarde, ese día participo. O sea, tenemos que, yo qué sé, creo que deberíamos de ayudarnos ahí también, ¿eh? Bueno, habrá que hablar mucho, es que no nos queda otra. Y luego yo creo que echamos mucho de menos el contacto humano, yo lo echo de menos. Oye, si superas esto con tu marido ya vais a... Hasta el final de los días. Hasta el final de los días. ¿Cuántas parejas se van a divorciar? Oye, me estoy encontrando también parejas que se están reencontrando, ¿eh? En el confinamiento. Pero por cojones, vamos, es que no tienen otra. Ya ves, madre mía. Bueno, amiga, que me meteré el lunes, ¿vale? A las 4 de la tarde, que te quiero mucho. Venga, yo a ti. ¿Vale? Para que hagas el pasado en un día bonito. Venga, te quiero. Un beso. Muchos besos a tu niña. Adiós. Un beso a los niños. Adiós. Vale. Chao, chao.